En mi pago hay un ranchito Sobre la loma ubicado De blanquísimas paredes Y naranjas rodeados Allí viven tres hermanas La estrella amada María Igual que el ángel del cielo Pusiera al creador un día Una María Antonia morocha preciosa Otra es María Rosa que es un primor Es la más divina María Cristina En la cual espero sincero su amor Para ella mi canto sencillo dedico Al cielo suplico me de inspiración Para que mis versos conmueva su alma Llenando de calma a mi corazón En noche de clara luna Siempre se sabe escuchar De lejos la serenata Que allí le van a cantar Muchos allí van buscando La esperanza de un querer Pero el hombre de la suerte Quien sabe quién sabe Quien sabe quién lo ha de ser Una es María Antonia morocha preciosa Otra es María Rosa que es un primor Es la más divina María Cristina En la cual espero sincero su amor Para ella mi canto sencillo dedico Al cielo suplico me de inspiración Para que mis versos conmueva su alma Llenando de calma a mi corazón Llenando de calma a mi corazón En la cual si no sabe quién sabe Que allí le van a cantar